Hola, me llamo Emeljan. Tengo dos años y vivo en Bremen, en una casa y este es mi lugar favorito. Mi lugar favorito está en mi habitación. Mi habitación está enfrente de la cocina. En mi lugar favorito hay un escritorio, una cama, mi sillón, mis libros, mi lampera, la ventana, mi estantería. En mi lugar favorito escucho música, leo libros, bebo una Coca-Cola, como un helado, escribo e-mails, veo la tele. También me gusta jugar al fútbol. Pues, ¿dónde está tu lugar favorito y qué haces aquí? ¡Gracias!